Ahí está. Buenas noches. Buenas noches a todos. Bienvenidos. Vamos a estudiar algo muy interesante el día de hoy. Voy a cerrar micrófonos para que se pueda escuchar bien la clase. Y ya estamos listos. Ahí estamos listos ya. Ahora sí, perfecto. ¿Me cierran la puerta de la cocina, por favor? Gracias. Bueno, el día de hoy la clase tiene como título Aprendiendo de un Grande. ¿Por qué? ¿A qué grande me refiero? Y ¿por qué esta semana en particular le pusimos el título Aprendiendo de un Grande? Lo que sucede es que estamos a un par de días de que llegue la Ilulá de Moshe Rabbenu. La Ilulá quiere decir el aniversario luctuoso de Moshe Rabbenu. Es el día viernes 7 de Adar. Jueves en la noche y viernes 7 de Adar. Es el aniversario de Moshe Rabbenu. Para que se acuerden, para que se acuerden, en el transcurso del día viernes, encender una velita, Leiluy Nishmat Moshe Rabbenu, alaba shalom, zehuto y agena alelu. Y la verdad es que no nada más es el aniversario de Moshe Rabbenu en dos días, el día viernes, sino que también es su cumpleaños. Es increíble. De pocas personas se puede contar eso. Que sea la misma fecha en el calendario hebreo, que sea la misma fecha, el día de su cumpleaños, y a la vez también el día de su partida de este mundo. ¿Ustedes creen que es casualidad? Cuando una persona nace y fallece exactamente en la misma fecha, repito y subrayo, en el calendario hebreo es lo que cuenta. Si es en el calendario español, ahí sí lo podríamos dar a la casualidad. Pero en el calendario hebreo, si nace y muere la misma fecha una persona, ¿quiere decir algo o es casualidad? Dice nuestro Jajamim, dice el Talmud, no, claro, sí quiere decir algo. No es casualidad, está escrito que aquellas personas que completan su vida, y completar su vida se refiere a literal completar años y días exactos. Moshe Rabbenu vivió 120 años exactos, ni un día menos, ni un día más. Nació y murió a la misma fecha. Se consideran grandes Tzadikim, se consideran grandes seres humanos que se van directito al Gan Eden, directito al paraíso celestial sin pasar juicio. Imaginen ustedes entonces, si conocen a alguna persona que ha nacido y ha fallecido exactamente la misma fecha en el calendario hebreo, pues tendrá un nivel excepcional. No es casualidad, Dios se los lleva en esa misma fecha para darle entender, tanto a él como a la familia, que es un ser especial, muy especial, y por eso se va directito al paraíso. Bueno, Moshe Rabbenu, no nada más porque nació y murió un día 7 de Adar, se le considera un ser muy especial, no nada más por eso. Hay pruebas contundentes en la Torah que Moshe Rabbenu fue un grande, y la verdad diría yo, el más grande de todos, pero no me atrevo a decirlo, porque pues, ¿cómo yo me voy a atrever a decir que Moshe Rabbenu fue el más grande de todos cuando de lado está también Abraham Abinu, Isaac Abinu, Jacob Abinu, los patriarcas, y está Yosef Tzadik, y está David Amélech, y está Shalomó Amélech, y cómo me puedo yo aventurar a decir que Moshe Rabbenu fue el más grande de todos. Pero, de que fue un grande, fue un grande, eso es una realidad. Y está escrito, eso sí, lo digo porque está escrito, ¿Qué quiere decir? No hubo y no habrá un profeta más grande como Moshe Rabbenu. Como les dije en la primera clase de la autoestima, que hay diferentes niveles de profecías, hay diferentes estatus de profetas, y Moshe Rabbenu era el único que tenía el estatus más alto de profecía, donde logró hablar con Dios ida y vuelta, una conversación natural como yo la tengo con ustedes. No tenía que entrar en un trance, no tenía que hacer un ritual, no tenía que estar dormido para soñar. Literal, Moshe Rabbenu hablaba con Dios de ida y vuelta, normal como si estaría hablando con cualquier otra persona. Si de verdad Moshe Rabbenu fue el único ser en la existencia, en alcanzar ese nivel de profecía, Pues quiere decir que algo especial tenía Moshe Rabbenu, tenía una cercanía a Moisés a Dios, muy especial, tenía una espiritualidad muy muy grande. Entonces, no hay duda alguna, no hay duda alguna que Moshe Rabbenu era un grande, sino el más grande, uno de los más grandes. Y la Torah, como dije, lo atestigua, veló cam naví od que Moshe. No hubo un profeta y no habrá un profeta más grande y más apegado a su creador como Moshe Rabbenu. Entonces, en torno a que en dos días, Be'ezrat Hashem, viene el aniversario luctuoso de Moshe Rabbenu y su cumpleaños, el día 7 de Adar, este día viernes, En torno a eso, y más bien dicho, en honor a eso, vamos a dar la clase el día de hoy, que tiene como título, Aprendiendo de un grande. Y el grande de quien vamos a aprender hoy es nada más y nada menos Moshe Rabbenu, el líder por excelencia del pueblo de Israel. Mire, yo soy un convencido de lo que dice la Mishnah en Masejetadot, la Mishnah dice, escrito de hace dos mil años atrás, Dice que ¿Quién es la persona inteligente? ¿Quién es la persona sabia? Aloméz Nicoladán, el que es capaz de aprender de todos los seres humanos. La persona tiene que ser capaz de aprender de todos, de los niños, de las niñas, de los jóvenes, de los adultos, de los adultos mayores, de los judíos, de los no judíos, absolutamente de todo mundo puedes aprender algo. Y si tú eres un aprendiz de vida, es decir, tienes la capacidad y el don de aprender de todas las personas que te rodean o de las personas con las que te topas en el día a día, pues entonces eso va a aumentar tu inteligencia, tu sapienza, y eso aparte te va a hacer una persona muy culta, te va a hacer una persona muy grande. Sin embargo, también no hay que perder de vista que a pesar de que si el inteligente es el que es capaz de aprender de todos, no hay que perder de vista que si vas a aprender primordialmente y prioritariamente, tendrás que aprender de los más grandes. O sea, no se te puede ir la oportunidad de aprender de los más grandes. O sea, si tú vas a ser abogada o abogado, te vas a dedicar a derecho. Y entonces sí, puedes aprender de todo en la vida y puedes aprender de todos. Eso es una realidad y eso habla de ti que eres una persona inteligente. Pero si quieres ser un abogado o una abogada de excelencia, ¿con quién te tienes que codiar? ¿De quién tienes que aprender? Pues de los más grandes abogados del planeta. Mientras estudies en las mejores universidades, con los mejores profesores, con los mejores abogados de la historia, pues más empapado vas a estar y más preparado vas a estar. Y así todo en la vida. Una persona que quiere ser rabino, pues tendrá que ir a buscar a los mejores rabinos del mundo para que le enseñen esta carrera, esta profesión, el estudio de Torah. Es decir, sí es verdad que hay que aprender de todo mundo, pero tenemos que saber que la prioridad es siempre aprender de los más grandes. No hay duda, no hay duda que Moshe Rabbenu es el más grande o de los más grandes de la historia de la humanidad. Por lo tanto, tenemos que dedicar por lo menos esta clase a aprender del más grande. ¿Para qué? Para ser grandes nosotros en la vida. Porque no nada más se trata de aprender una profesión. Se trata de aprender de la vida misma. Aprender cómo enfrentar los retos y los desafíos. Aprender cómo afrontar la vida. Aprender en qué camino andar. Aprender cómo iluminar tu ser y así iluminar la vida de las demás personas. Si aprendes de los grandes en la vida, pues entonces puedes ser o puedes llegar a tener las probabilidades muy altas de ser alguien grande. Por eso es que la clase empieza en este momento. Vamos a aprender varios tips, varios puntos muy específicos sobre el gran líder del pueblo de Israel, Moshe Rabbenu. Y que esta clase sea en honor a la memoria de Moshe Rabbenu, Leilu y Nishmatu. Punto número uno. Humildad. Está escrito en la Torah. Está escrito en la Torah, perdón. Y el hombre Moisés fue y será el hombre más humilde sobre la faz de la tierra. ¿Qué es humildad? Escuchen bien. Primero que nada hay que entender que humildad se muestra a partir de tener algo en lo cual puedas presumir y con todo y todo no lo presumes. Por ejemplo, si yo tengo belleza física, es un ejemplo, no estoy diciendo algo sobre mí, es un simple ejemplo. Si yo tengo belleza física y con todo y todo no presumo esa belleza física, no alardeo de esa belleza física, habla de mi humildad. Porque tengo de qué presumir, pero no lo hago. Pero les pregunto a ustedes, una persona que no es bello, que no es bonito ni bonita. Una persona que está así feito, la verdad, feo universalmente hablando. Si no presume de que está guapo, ¿es una virtud? ¿Es una virtud de humildad? No, ¿por qué no? Porque no tienes de lo que presumir. No presume que está guapo porque no está guapo. Y así sucesivamente en todas las cosas. Si una persona, por ejemplo, le prestan un smoking para una boda, un traje de esos elegantes para una boda y no es suyo, no le pertenece, se lo prestaron. Y es marca Hugo Boss o marca, yo qué sé, Versace o de las así muy, muy caras, muy finas. Y esta persona no anda presumiendo por todos lados su traje. ¿Por qué no? Porque no le pertenece, no es suyo. ¿Es una gran virtud de humildad? Pues no, porque ni siquiera te pertenece eso. Una persona humilde es aquella persona que a pesar de tener de lo que presumir, no presume, eso es humildad. Moserra Benu, ¿por qué se catalogó como un hombre muy humilde? Porque él tenía muchas razones para levantar la barbilla. Él tenía muchas razones para presumir, para ser prepotente, porque todo mundo le daba honores, porque él iba siempre al primero, porque él era el líder del pueblo de Israel, porque Dios hablaba con él, porque tenía un brillo en el rostro muy especial. Es decir, Moserra Benu tenía de qué presumir y de sobra. Era una persona muy grande, era una persona muy seguido, era una persona muy honorable. Y sin embargo, Moserra Benu siempre mantuvo los pies en la tierra. Moserra Benu nunca alardió del puesto que tenía. Nunca alardió de las virtudes que poseía. ¿Las reconocía? Sí, sí las reconocía. Pero no hacía alarde de las mismas. No era presuntuoso, no era presumido. Y eso sí es una virtud. La virtud de humildad se torna importante y relevante también en el momento de que se sabe, de que puedes presumir de algo porque lo tienes, porque lo eres. Y con todo y todo dices, yo valgo lo mismo que los demás. No por tener más dinero, no por tener más puesto, no por tener más belleza física, no por tener más dones y virtudes, quiere decir que valgo más que los demás. Yo tengo los pies sobre la tierra. Cuando una persona es humilde, puede mantener el éxito que obtiene. Escuchen lo que dice el Talmud. La Gemara dice que si bien la humildad es una de las claves para obtener éxito en la vida, para ser exitoso en la vida, hay algo que importa más en el contexto de la humildad. Porque la humildad no nada más te alcanza para que logres el éxito, sino la humildad te alcanza, dice el Talmud, para que mantengas ese éxito. Porque cuántas personas ven ustedes que a lo mejor sí son muy exitosas, pero que de pronto ese éxito se desvanece. De pronto ese éxito les dura muy poco. ¿Y saben por qué? Porque no supieron lidiar con el éxito correctamente. Porque no supieron moldear y equilibrar el éxito en el momento que tuvieron mucho éxito y que se vieron arriba. Entonces empezaron a creer mucho y empezaron a hablar mal y empezaron a hablar déspotas y empezaron a presumir, etcétera. Y entonces esas personas que no saben lidiar correctamente con el éxito y que pierden los estribos y pierden la cabeza y pierden el piso son personas que el éxito no les dura mucho. Por lo tanto, la humildad no solamente es la clave para obtener éxito, sino que la humildad es la clave para mantener el éxito. Y Moshe Rabenu lo comprobó, siendo humilde, a pesar de que tenía muchas cosas por las cuales presumir, fue un hombre que fue exitoso en su vida de principio a fin. A Moshe Rabenu no se le terminó el éxito. Hasta el último día, hasta el último suspiro de su vida, fue una persona exitosa y grande. ¿Cuál es la prueba? ¿Cómo murió Moshe Rabenu? ¿Quién enterró a Moshe Rabenu? ¿Saben? Está escrito que no se sabe cuál es el lugar de entierro de Moshe Rabenu. Tú puedes ir a Israel, a Jebrón. Puedes ir a la ciudad de Jebrón y puedes ir a visitar a Abraham, a Isaac, a Yaacob, a Dama, a Rishon. Puedes ir a visitar a Sará, a Ridgá, a Rahel, a Leá. Puedes ir a, se sabe dónde están los tzaddikim. El queber de Yosef Atzaddik, se sabe dónde está. De Rabi Akiva, de Rabi Shimon Bar Yojai, de Del Rambam, se saben dónde están. El único entierro, el único lugar de entierro que no se sabe dónde está, aunque existe, pero nadie sabe dónde está, es el entierro, el lugar de entierro de la sepultura de Moshe Rabenu. Porque ¿quién lo enterró a Moshe Rabenu? Solamente Dios. Está escrito que Moshe Rabenu subió a la montaña y le dijo, Dios, ya llegó la hora de partir, son 120 años exactos. Un día como hoy naciste, un día como hoy después de 120 años te vas. Moshe Rabenu le dijo a Dios, está bien, pero ¿qué tengo que hacer? Acepto tu voluntad, pero me siento bien, no estoy enfermo. ¿Qué hago? Me tiro de la montaña. ¿Qué hago para irme de este mundo? Le dijo a Hashem, no, 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 tú eres grande de principio a fin. Tú, Moshe Rabenu, eres exitoso de principio a fin, gracias a la humildad que tuviste y que no perdiste el piso a pesar del éxito. Y por lo tanto, te vas a ir como un grande de este mundo. ¿Cómo se fue? Le dijo a Hashem a Moshe Rabenu, acuéstate. Como si vas a dormir, miren qué muerte tan bella, que vivamos todos 120 años. Pero en el momento de ese, a Kadosh Baruj Hu le dijo a Moshe Rabenu, acuéstate. Cierra los ojos como si te vas a meter a dormir. Que sueñes con los angelitos. Y entonces bajó a Kadosh Baruj Hu, bajú la shejina, la presencia divina de Dios. Y está escrito en el Talmud, que por medio de una neshiká, ¿saben qué quiere decir neshiká en hebreo? Neshiká quiere decir por medio de un beso, por medio de un beso divino, así de sutil, así de suave, así de hermoso. Extrajo Dios el alma de Moshe Rabenu de su cuerpo. Moshe Rabenu estaba dormidito, cerrados los ojos, acostado, sintiéndose perfecto, consciente y lúcido al 100%. Baja Dios, le da un beso y así de suave, así de sutil, así de hermoso, saca la neshiká de su cuerpo y lo lleva al cielo. Entonces, todo esto, de cómo vivió Moshe Rabenu, cómo fue líder, cómo habló con Dios, cómo fue tan querido por Dios, cómo fue tan querido por las multitudes. Esta vida tan hermosa de Moshe Rabenu, desde el principio hasta el final, hasta que se fue de esa manera tan hermosa. Gracias al mérito de que, dice Akadosh Baruj Hu, gracias al mérito de la humildad, por haber sido un hombre humilde, de principio a fin, no solamente ganaste el éxito en la vida, en todos los sentidos, sino ganaste que ese éxito que obtuviste se mantenga en ti y en tu vida de principio a fin. Entonces, punto número uno que podemos aprender de un grande. Si quieres ser grande, no te muestres tan grande. ¿Quieres ser grande? Muéstrate humilde. Muéstrate igual que todos. No alardes, no presumas. Eso te va a llevar a cosas verdaderamente increíbles en la vida. Punto número dos. Moshe Rabenu era cero, cero, cero celoso, cero envidioso. Para los hombres que me escuchan por ahí, que son medio celosos, para que aprendan, hay hombres por ahí que son medio celosos, yo los conozco. Moshe Rabenu era cero celoso, cero envidioso. Y no nada más eso, sino tenía una virtud todavía que sobresalía más bajo este mismo contexto que era, que le daba gusto y alegría el bien de los demás, el crecimiento de los demás. ¿Qué es celoso? ¿Qué es envidioso? Una persona que envidia o cela a los demás es una persona que le da coraje, le da rabia en ocasiones, cuando ve a otra persona crecer y él no tanto. Cuando ve a otra persona que tiene éxito, que tiene cosas y él no tanto. Entonces te da envidia, te da celos, porque él sí y yo no. Moshe Rabenu nunca celó, nunca envidió. Y al contrario, cada vez que veía el éxito y la superación de un compañero, se alegraba por él. Y decía, oh, que todo mundo tenga bendición. Barujasel, bendito Dios, ¿cuál es la prueba? Y la prueba está impresionante, porque con quien lo hizo, era con quien más envidia debería tener, y no la tuvo. Escucha. Una parte de la historia de la vida de Moshe Rabenu cuenta, casi al final de su existencia, donde Hashem le dijo a Moshe Rabenu, no vas a entrar a la tierra de Israel, te vas a quedar afuera. Ya no vas a meter al pueblo de Israel a tierra prometida, no te toca a ti. Bueno, ¿a quién le toca? Ok, acepto tu voluntad, Hashem. ¿Quién lo va a hacer? ¿Quién va a ser mi sucesor? ¿A lo mejor a alguno de mis hijos? ¿Qué mejor para un padre que su sucesor no sea un extraño? ¿Quién quieres que te suceda? ¿Quién quieres que te supla cuando ya llegues a una edad donde ya a lo mejor no estés al 100% de tus capacidades físicas o lo que quieras? ¿Quién quieres que tome tu puesto? Pues tus hijos. De los hijos nunca envidias. A mí cuando me dicen de mis hijos, que sean mejores que el papá, ¿sabes qué digo? Amén. Que sean mejores que yo. Claro que sí. ¿Me va a dar celo? Si mis hijos me superan, si mis hijos me quitan el puesto, no me va a dar celos. Nunca. Al revés, me daba mucha alegría. Pero escuchen esto. Moshe Rabenu le pidió a Kadosh Baruj Hu que el suplente que va a meter al pueblo de Israel a la tierra prometida sea alguno de sus hijos. Moshe Rabenu quería eso. Sin embargo, a Kadosh Baruj Hu le dijo, esto no es de herencia. Este puesto no se hereda. No es la realeza que si tú eres el rey, el príncipe, que es tu hijo, es el que te sigue. No, esto no se hereda. Esto es de merecimientos propios. Tus hijos son muy buenos, pero no merecen todavía este puesto tan importante. Bueno, Moshe Rabenu se llenó de curiosidad. Y entonces, ¿quién es el que va a merecer? ¿Quién es el que va a meter al pueblo? ¿Quién me va a suceder? Le dijo a Kadosh Baruj Hu nada más y nada menos, ¿Quién fue tu shamash toda la vida? ¿Qué es tu shamash? Tu ayudante, tu mano derecha, el que estuvo contigo fielmente, el que te ayudaba, el que te auxiliaba, el que recogía tus libros de estudio, el que preparaba tu lugar, el que te preparaba el café y el té para que puedas hacer correctamente los juicios y estar tranquilo. Esa persona que estuvo al lado de ti toda la vida, tu mano derecha que te sirvió y te ayudó toda la vida, él va a ser el que te va a suceder. Él va a ser tu seplende y él va a meter al pueblo de Israel a tierra prometida. Oye, a Kadosh Baruj Hu, ¿tiene el potencial este hombre para lograr hacer lo que quieres? Claro que tiene el potencial. ¿De quién estaba hablando? De Yehoshua. Yehoshua Binun, quien fue la mano derecha. Le dijo a Shem, tiene la capacidad, tiene la inteligencia, tiene todo. Nada más le falta algo. Y ese algo que le falta, quiero que se lo pases tú. Quiero que se lo transmitas tú. Bueno, ¿qué le falta? Le falta este criterio de líder, porque la información la tiene, el conocimiento lo tiene, pero un líder, aparte de información, conocimiento, inteligencia, sabiduría, humildad, etcétera, y todas las virtudes, necesita algo muy importante que se llama criterio. Y el criterio usarlo para tomar distintas decisiones. Y eso lo obtienes en base a la experiencia. Los años te lo va dando. Tú, Baruj Hashem, tienes un criterio maravilloso. A Yehoshua le falta todavía eso. Pero yo no estoy para esperar esa madurez con el pasar del tiempo. Quiero que la tenga ya. Por lo tanto, Moshe Rabenu, tú le vas a transmitir eso. ¿Pero cómo se lo voy a transmitir? Dale, Berajá. Dale, Berajá, que todos sus caminos sean correctos. Que todas sus decisiones sean correctas. Que su inteligencia la utilice y la canalice positivamente. Que esté siempre iluminado para decidir adecuadamente. Quiero que le des Berajá para que le vaya muy bien y le transmitas esa capacidad por medio de la energía. Y entonces Dios le ordenó a Moshe Rabenu. Ponle la mano encima de su cabeza. Bendícelo y transmítele eso que le falta. Imagínate tú nada más eso. El que te va a suplir. El que va a tomar tu lugar. Que no es tu hijo. Que fue aquella persona que estuvo abajo de ti toda la vida. Tu ayudante. Hoy va a tomar tu puesto. Normalmente o naturalmente a lo mejor el sentimiento sería de envidia. Sería de celo. ¿Cómo puede ser? Yo siempre estuve arriba de él. ¿Cómo ahora él va a venir a tomar mi puesto? La verdad cala. Eso enoja. Eso te da celo. Eso te da envidia naturalmente. Pero bueno. Hashem dijo. Hashem dijo. Fue la decisión. Es la decisión. Y hay que aceptarla. Pero miren qué increíble hizo Moserapel. Cuando le dio la Berajaya o su Abinun. Para que tenga todo el éxito del mundo como nuevo líder del pueblo de Israel. En vez de hacerlo como Dios le dijo. Lo hizo con creces. Porque en vez de ponerle una mano encima de la cabeza. Le puso las dos manos. Dijo. No, no. Yo si te voy a bendecir para que te vaya bien. Te voy a bendecir en forma. No para que te vaya bien. Para que te vaya muy bien. Mejor de lo que me fue a mí. Y entonces. En vez de transmitir la energía con una mano. Transmitió la energía con dos manos. Le puso las dos manos encima. Para que la Berajaya sea más completa. ¿De qué te habla esta actitud de Moserapel? Te habla que no nada más era un hombre sin celos y sin envidia. Te habla que era un hombre que le deseaba el bien a todo mundo. Te habla de un hombre que cuando veía un crecimiento en alguien y merecimientos de alguien le daba todo el gusto del mundo. Aunque en esa situación él mismo se vea afectado. Porque aunque tú me estés quitando el puesto, si tú lo mereces más que yo en este momento, que Dios te bendiga. Me da mucha alegría por ti. Ese tipo de actitudes no me van a dejar mentir. Ese tipo de actitudes es de gente grande. Poca gente lo tiene. Imaginen ustedes una persona que es gerente general de una gran empresa. Y que de repente se acerca el patrón y le dice, ¿qué crees? ¿Hubo alguien que tiene ya más merecimientos que tú? ¿Le voy a dar la gerencia general a él? Tú ya vas a pasar a otro término en la empresa. Vas a pasar a otro puesto. Y el puesto importante de la gerencia general se la voy a dar a tu empleado. Uf, ¿te la agarrarías contra él o no? No lo podrías ni voltear a ver. Me robaste mi puesto, me traicionaste, todo el día estuviste aprendiendo de mí, te quedaste con lo que es mío. Esa sería la reacción natural de cualquier persona. De envidia, de celo, de coraje. Sin embargo, hola mi amor, es que está aquí mi bebé chiquito y está saludando. Ahorita que acabe vienes a saludar a todos. Moshe Rabenu no nada más no reaccionó sin envidias y sin celos, sino cuando llegó el momento de darle para que le vaya bien, le dio con creces, le dio con abundancia y le dijo que Dios te bendiga y que tú hagas mejor trabajo que el que hice yo. Eso es de gente grande. Punto número tres. Moshe Rabenu era una persona que sabía ceder por el bien ajeno. Sabía realizar sacrificios puntuales para el bien ajeno. A ver, ¿tú con tus hijos lo haces o no? ¿Tú estarías dispuesta a ceder por el bien de tus hijos o no? No te tengo que preguntar, lo has hecho toda la vida. Lo has hecho desde que nacieron, desde el día uno que nacieron. Cedes todo lo tuyo por el bien de ellos. Cedes tu tiempo, cedes tus noches, cedes tu dinero, cedes tus hobbies, tus lujos, cedes todo. A veces no haces nada por ti para que ellos estén bien. Nosotros estamos dispuestos a ceder por el bien de nuestros hijos. ¿Qué tanto estamos dispuestos a ceder o a sacrificar algo nuestro? Por el bien ajeno, no de nuestros hijos, por el bien de alguien más. Pues no sé si mucho. Lo que sucede es que Moshe Rabenu veía a cada integrante del pueblo de Israel como su hijo. Porque él se sentía el padre de todos. Él al ser el líder, se sentía tan responsable de su pueblo, que los veía a todos y los protegía a todos como si fueran sus propios hijos. Por lo tanto, Moshe Rabenu cada día que fue líder del pueblo de Israel, estuvo dispuesto a ceder y a sacrificar por el bien de los suyos. Y los suyos eran miles de personas. Era todo el pueblo de Israel. Imaginen esto nada más. Después de una gran trayectoria de vida, llegó el pecado del pueblo de Israel del becerro de oro. El becerro de oro lo cometieron en las faldas del monte de Sinai, cuando el pueblo de Israel estaba a punto de recibir la Torah. Después de las plagas, después de la partición del mar, después de los milagros en el desierto. Es decir, después de que Dios se reveló descubiertamente ante el pueblo de Israel, el pueblo de Israel cometió el pecado más grave que puede existir en el judaísmo, que es el pecado de la idolatría. Creer y adorar a otros dioses. Me da pena decirlo, pero se los voy a decir. Somos grandes ya. Así lo dice el Talmud, que el pecado del becerro de oro en el monte de Sinai, en el momento que Dios estaba a punto de entregar la Torah, fue como una infidelidad de marido a mujer la noche de bodas. Imagínate, si una infidelidad de pareja es gravísima en cualquier momento, imagínate si la infidelidad se da en la primera noche de bodas en Maizdrael. No tienes vergüenza, qué descaro. Pues parecía que era la noche de bodas entre Dios y su pueblo. El momento donde iba a entregar el anillo, que el anillo es la Torah que dosha, lo más sagrado que Dios tiene. Es el momento donde Dios y el pueblo de Israel se iban a casar. Y en ese momento el pueblo de Israel fue infiel a Dios y cometieron un pecado de idolatría. A Dios le dolió mucho, en sentido figurado. A Dios le dolió mucha esa infidelidad. Le dolió mucho ese pecado. Y estuvo a nada de exterminar al pueblo de Israel y de extinguirlo. Y dijo, esta no se las paso. Sin embargo, la Torah dice que Moshe Rabbenu, ahí va salvador del pueblo, se acerca con Hashem y le dice, al Kadosh Baruj Hu, mira, no lo hicieron con mala intención, perdónalos, fue de debilidad, son de carne y hueso, no somos ángeles, no somos perfectos. Empezó a rogarle a Dios por el perdón que le otorgue al pueblo. Y Dios no quería perdonar. Porque la infidelidad fue gravísima en un momento crucial. Y Hashem no quería perdonar. Hasta que a Kadosh Baruj Hu vio el nivel del líder del pueblo de Israel. Y fue cuando dijo las palabras mágicas. He perdonado al pueblo gracias a tus palabras, Moshe Rabbenu. Es decir, me convenciste. Moshe Rabbenu convenció a Dios, ablandó la ira de Dios. Es impresionante lo que estoy diciendo. Logró calmar la ira de Dios. ¿Cómo la calmo? Con la siguiente frase. Me genina mi cifreja. Bórrame. Si es necesario que me borres de tu libro, bórrame. No quiero aparecer. A pesar de toda mi trayectoria. A pesar de mi nombre. A pesar de mi esfuerzo. A pesar de todo lo que he hecho. Si es necesario para que perdones al pueblo de Israel. Que yo no aparezca en la Torah. Que las generaciones venideras a este momento. No conozcan de Moshe Rabbenu. Ni de mi historia. Ni de mi nombre. Nada. Que no sepan de mí. Estoy dispuesto. Que nadie sepa que existí. Estoy dispuesto. Bórrame de tu libro. Pero perdona al pueblo de Israel. Dijo Dios en ese momento. No bueno. Si una persona tan grande. Con una trayectoria tan impresionante. Está dispuesto a sacrificar su nombre, su legado, su honor. Todo. Está dispuesto a ser borrado del mapa. Y que no se sepa de su existencia. Nunca para la eternidad. Esto habla de cuánto Moshe Rabbenu quiere al pueblo. Como si fueran sus hijos. Que está dispuesto a hacer todo por ellos. Y cuando una persona de verdad cede a ese nivel y se sacrifica a ese nivel por el bien ajeno. Desarmas a Dios. Lo desarmas completamente. Y Dios no tuvo otra más que otorgar el perdón al pueblo de Israel. Así de fácil y así de sencillo. A lo mejor nosotros. No sé si podríamos llegar a ese nivel. Pero lo que sí es poder aprender de este punto. A ser un poquito más empáticos. Y que si tenemos que a lo mejor sacrificar algo para ayudar a alguien. Pues entender que vale la pena. A veces a lo mejor dices. Sí, claro. Yo estoy dispuesto a echarle un aventón. Con mucho gusto. Pero siempre y cuando no me desvíe. ¿Para dónde vas? No, voy para abajo. Para Tecamachal. Ah, yo también te llevo. Pero ¿qué pasa si te dice? No, es que yo voy para arriba. Voy para Interlomas. Híjole, qué pena. Es que yo voy para Teca. Pues ahí pídete un Uber. O a ver, ¿a qué hora llegas a tu casa? No sé. Habrá lo mejor. Que estar dispuestos. A sacrificar un poquito. Pequeños detalles. De lo nuestro. Para ayudar a alguien más. Y eso hablará de tu grandeza. ¿Cuántos puntos llevamos? Número uno, la humildad. Que no solamente alcanzas el éxito, sino lo mantienes. Número dos, cero celoso, cero envidioso. Sino al contrario, se alegraba por el crecimiento y el éxito de los demás. Número tres, sabía ceder y sacrificarse por el bien ajeno. Ser empáticos. Número cuatro. Moshe Rabbenu era un hombre muy bondadoso. Está escrito en la Torah. ¿Cuál es la bondad más grande que una persona puede hacer en esta vida? La bondad más grande se llama jesed shelemet. Un jesed verdadero. Un favor genuino. ¿Cuál es el ejemplo que el Talmud menciona? Aquellas personas que se dedican a la Jebra Kadisha. Aquellas personas que se dedican a las labores con las personas que ya partieron de este mundo. ¿Por qué ese es el favor más genuino que existe? Que yo estoy de acuerdo que no todos somos aptos para ese trabajo. Se necesita de mucha frialdad. Se necesita de mucho carácter. No todos estamos dispuestos. Pero los que están y son capaces de hacerlo, que Dios los bendiga. Porque su labor es impresionante. A lo que voy es, ¿por qué se considera GSHLM? ¿Por qué se considera un favor verdadero ese tipo de favor? Porque es un favor que no tiene reciprocidad. Es un favor que sabes de antemano que nadie te lo va a pagar. ¿Por qué? Porque el que te lo tiene que pagar, que le hiciste el favor a él, ya no está para pagarte. No te lo puedes pagar porque ya no está. Lo haces genuinamente por ayudar. Verdaderamente simplemente por el hecho de ayudar. Y Moshe Rabbeinu supo hacer ese favor con creces. Ustedes saben la historia cuando Yosef Atzadik se murió. Yosef Atzadik es una generación antes de Moshe Rabbeinu. Yosef Atzadik, los últimos días de su vida, los últimos años de su vida, los pasó en Egipto. Y él murió en Egipto. Y porque los egipcios sabían que era un hombre muy espiritual, y era un hombre bendecido, que les trajo mucha verajá a Egipto. Cuando se murió, lo agarraron a Yosef y lo hundieron en el río Nilo. Lo echaron al río Nilo y lo hundieron ahí. Ahí fue la sepultura de Yosef Atzadik. ¿Por qué? Porque ellos sabían, los egipcios, que el río Nilo abastece de agua a Egipto y a los países fronterizos. Entonces dijeron, si este Yosef Atzadik descansa para la eternidad en las aguas del Nilo, la verajá que va a traer, esa agua se va a impregnar de una verajá, de una energía impresionante, y entonces Egipto y los países aledaños se van a llenar de esa verajá. Entonces, lo hundieron en el Nilo. Sin embargo, Yosef Atzadik, siempre su sueño y su anhelo era descansar para la eternidad en un lugar sagrado, en Eretz Israel, y Moshe Rabenu tenía ese pendiente, vamos a decir así, de él lograr que Yosef Atzadik descanse en Eretz Israel. Pero ¿cómo le va a hacer? ¿Qué? ¿Se va a meter un submarino? ¿Se va a meter a bucear al Nilo? ¿Cómo le va a hacer para sacar a Yosef Atzadik? ¿Cómo le va a saber dónde está? Cuando llegó el momento de la geulá, de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, Moshe Rabenu se acercó a una mujer llamada Seraj, Seraj Batasher, Seraj la hija de Asher, se acercó con ella y le dijo, ¿tú sabes dónde está Yosef Atzadik enterrado? Le dijo, sí, está en el Nilo. En esta parte del Nilo, ahí está Moshe Rabenu, está hundido en las profundidades. Agarró Moshe Rabenu y se paró en la orilla del Nilo y habló con Yosef Atzadik y le dijo, a ver, Yosef, nosotros, el pueblo de Israel, ya tenemos que salir de Egipto después de una esclavitud de 210 años de sufrimiento continuo. No nos vamos a ir sin ti. A mí no me importa. Así que de ti depende, mano. No tengo submarino, no tengo snorkel, no tengo tanque de buzo. Mira, compadre, no te voy a ir a buscar. Así que hazme fácil la chamba, por favor. Yo no muevo un paso al pueblo sin ti y no nos vamos. ¿Quieres que nos vayamos y quieres que la liberación se dé y sea una realidad? Depende de ti. ¿Y qué creen que sucedió? En ese momento, una parte en las profundidades del Nilo empieza a burbujear. Empieza a burbujear el Nilo, empieza Shema Israel. Estos cuentos están de ultratumba, está impresionante. Es historia real. ¿Qué hago yo? Empieza a burbujear. Espero que no sueñen feo hoy en la noche. Empieza a burbujear el Nilo y empieza a salir el arón, el féretro de Yosef Atzadí que empieza a flotar por el agua. Cuando Moshe Rabbeinu ve eso, dice, Gracias, Yosef Atzadí por hacernos caso. Entraron, lo sacaron del río Nilo. Lo cargó Moshe Rabbeinu en sus espaldas junto con el pueblo de Israel. Y les dijo, ahora sí es momento de irnos. Vámonos ya. Y cargaron el arón, el féretro de Yosef Atzadí hasta Eretz Israel, junto con el arón a Kodesh. ¿Saben cuál era el arón a Kodesh? El arón a Kodesh donde yacen las Lujot, las tablas de la ley. Estaban cargando dos cajas. Una con el cuerpo de un Atzadí, Yosef, y otra con las tablas de la ley. Y cuando la gente en el camino los veía pasar, preguntaban, ¿pero por qué hay dos féretros? Moshe Rabbeinu contestaba, aquí hay dos féretros juntos, porque el féretro de aquí de la derecha, que es Yosef Atzadí, se dedicó a cumplir todo lo que hay en el féretro de la izquierda, que son las tablas de la ley. Era un hombre íntegro, un hombre completo, que caminó con Dios. Y por eso yo me comprometí a darle ese honor de que descanse en un lugar sagrado y no hundido en el mar. Moshe Rabbeinu era un hombre con mucho corazón. Era un hombre que a pesar de tener carácter fuerte, porque dicho sea de paso, Moshe Rabbeinu data en la Torah, que tenía carácter fuerte, y ese carácter le ayudó para ser líder. Porque imagínense, un hombre con un carácter medio liviano, medio sensible como yo, por ejemplo, no tiene para ser líder. No tiene las agallas, la valentía para ser líder de tu pueblo. Necesitas carácter. Pero a pesar de su firmeza, a pesar de su dureza, a pesar de su carácter fuerte de líder, Moshe Rabbeinu sabía tener un equilibrio perfecto con el buen corazón, con la bondad, con la generosidad. Era puro amor. Y se demostró, dentro de muchas otras acciones, se demostró en este acto, donde fue por Yosef Atsadik, hizo hasta lo imposible, para darle un buen descanso eterno. Punto número cinco. Moshe Rabbeinu, y para mi punto de vista, esta no puede faltar. Y aunque hay muchas virtudes más, de las que podríamos hablar, pero ya son ocho cuarenta y cinco, y yo todas las conferencias de los miércoles acabo máximo entre ocho cuarenta y cinco y ocho cincuenta, vamos a acabar con una virtud más. Y es esta que dije, no puede faltar. Moshe Rabbeinu era una persona agradecida. Y una persona que quiere ser grande en la vida, tiene que saber ser agradecida. Tiene que saber tener gratitud, para con todos, y escúchenme bien, para con todo. ¿A qué me refiero? Ustedes saben, que él fue el encargado, de que por medio de él, se manden las plagas a Egipto. Y para llevar a cabo las plagas, Moshe Rabbeinu, por ejemplo, la primera, y la segunda, tenía que pegarle al agua, porque la primera plaga, era la plaga de sangre, que el agua se convierta en sangre. Entonces Dios dijo, agarra tu vara, agarra tu bastón, pégale al agua, y el agua se va a convertir milagrosamente en sangre. Y después las ranas, que yacen en el agua, pégales, y se van a multiplicar. Y después la plaga de piojos, tienes que pegarle a la tierra, para que de la tierra broten piojos, por todos lados. ¿Qué dijo Moshe Rabbeinu? no, 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 no. Mira a Shemcito, mira. Le dijo a Shemcito, mira a Shemcito. No, 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 no. Si quieres, yo te hago cualquier otra plaga, pero las plagas que tienen que ver con golpearle al agua, y con golpearle a la tierra, de ninguna manera lo hago. Oye, pero yo te lo estoy pidiendo. Pues sí, pídeselo a otra persona, yo no lo hago. ¿A quién se lo voy a pedir? Pídeselo a mi hermano Aarón, es igual de Tzadí que yo, pídeselo a mi hermano, que mi hermano lo haga. Y así lo terminó haciendo. Esas plagas fueron por medio de Aarón, no por medio de Moshe. ¿Por? ¿Por qué no le quería pegar al agua? Es el agua, el agua no siente. Imagínate que cuando estés nadando de Krol, digas, ay, no, no le voy a pegar tan fuerte al agua, porque pobrecita, voy a mejor meter la mano más suavecito. Pues no, pues no. Pero Moshe Rabbeinu tenía ese nivel, ¿sabes por qué? Dijo Moshe Rabbeinu, el agua me cuidó a mí cuando yo era recién nacido. Mi mamá me puso una canastita, me puso en una canastita en el río, en el agua. Y el agua me protegió, porque todo ese tiempo que yo estuve en el agua, el agua se portó muy bien conmigo. Estaba tranquila, no me volcó, no me volteó. Después de años, ahora que ya estoy grande y fuerte, voy a venir yo y le voy a pegar al agua, de ninguna manera. Eso se llama ser agradecido. Si el agua hizo algo por mí, yo no puedo ahora traicionar. Yo le debo gratitud eterna. ¿Cómo les quedó el ojo? ¿Y la tierra? Y la tierra, cuando fue el suceso de que Moshe Rabbeinu mató al egipcio y que lo venían a matar a él, la tierra cubrió al egipcio. Y no crean que Moshe Rabbeinu lo asesinó. Él merecía, el egipcio merecía pena de muerte. Conforme a la ley actuó, la tierra cubrió al egipcio. Para salvar a Moshe Rabbeinu en ese instante, dijo, si la tierra me ayudó y me salvó, ahora yo voy a venir a pegarle a Karatató. Yo soy agradecido y no traiciono a aquel que me hizo un bien. Oye, pero es el agua, es la tierra, por favor. Bueno, pues imagínate. Yo no estoy diciendo que si vas a bajar mañana en la mañana para salir de tu casa y llegas al estacionamiento, le digas a tu coche y lo sobres y le des un besito al cofre y le digas, ay, cochecito tan bonito, qué agradecido estoy contigo porque me llevas y me traes a todos lados. A lo mejor no estoy diciendo que lleguemos a ese nivel, pero tenemos que ser agradecidos. Si bien a lo mejor no tenemos el nivel de serlo con las cosas, por lo menos hay que ser agradecidos con las personas y primordialmente, primordialmente, ser agradecidos con Dios. Si tenemos el nivel, como Moshe Rabenu, de ser agradecidos, aparte de con las personas y aparte de con Dios, también con las cosas, bueno, qué nivel. Pero dejemos el nivel de lado. Quedémonos con el concepto y el concepto es ser agradecidos con todos y con todo. Resumen de la clase y terminamos. Punto número uno. Aprendimos de un grande que hay que ser humildes si quieres alcanzar y mantener el éxito. Punto número dos. Aprendimos de un grande que no hay que ser celosos, que no hay que ser envidiosos, que hay que alegrarnos por el bien ajeno. Punto número tres. Aprendimos a ser capaces de sacrificar lo nuestro para el bien de los demás, de ceder de lo que tienes para el bien de los demás. Punto número cuatro. Aprendimos que si queremos ser grandes como Moshe Rabbein, tenemos que ser bondadosos y generosos. Nuestro altruismo tiene que ser sin reciprocidad, sin esperar recibir nada a cambio. Cuando ayudes a alguien que sea de manera verdadera y genuina. Punto número cinco y último. Moshe Rabbein fue un hombre que mostró ser agradecido toda su vida. Con todos y con todo. Hay que mostrar esa gratitud diariamente en la vida. Con Dios, con los semejantes y con las cosas que tenemos a nuestro alrededor. Obviamente, repito, por ser un hombre tan grande, Moshe estaba lleno de virtudes, pero no me alcanza toda la noche para mencionarlas. Pero estas son las cinco que elegí que creo que pueden llegar a ser muy prácticas en nuestra vida y creo que si las ponemos, valga la redundancia, en práctica, podemos aspirar a ser más grandes todavía de lo que somos. Muy bonita noche para todos y todas ustedes. Gracias por escucharme. Denme un segundo que les abro micrófonos. Esrat Hashem, nos vemos si Dios quiere la próxima semana. Ahora sí, como dicen, a esta misma hora y en el mismo canal. Ya pueden abrir. Gracias, Rabino. Muchas gracias. Bonito, Raúl. Gracias, hijo. Si tienen la grabación. Gracias, muy bonito. Gracias, gracias. Si tienen la grabación que nos las puedan mandar. Todo está grabado. Muchas gracias, Rabino. Gracias. 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 Gracias.